y no bueno bueno bienvenidos a la pues ya son 1 2 3 4 5 sí a la séptima conferencia relacionada con nuestros centenarios y en concreto el programa de nuestros becarios toman la palabra independencia y revolución. Casi es un examen profesional para los muchachos que vienen aquí, porque yo como les comento ya, cuando estén defendiendo su tesis va a ser mucho más sencillo, porque ya realizaron una síntesis, ya vencieron un poquito los nervios, porque todos los que vienen aquí se ponen muy nerviosos, no sé por qué, pero impone mucho al público que sabe, que es crítico, que pregunta, yo creo que le bajas un poquito para que no se distorsione tanto. Bueno, pero por otro lado, yo pienso que tanto para ellos es una experiencia muy interesante, como para los que escuchamos, porque aprendemos muchas cosas dentro de sus búsquedas en los archivos, en los libros y las preguntas que le hacen a los documentos, a la historia misma, y que es la que nos vienen a narrar aquí, apoyados en ocasiones por imágenes, como es el caso tuyo. Sinceramente, yo creo que tu tema, pues es poco conocido, me imagino, sobre Roque González Garza, el exilio, así que yo creo que vamos a aprender mucho. ¿Ese archivo está aquí? No, está el de Federico. Ah, el de Federico, el de Federico, Roque es el hermano. Sí, su archivo está en la Universidad Panamericana. Ah, bueno, mira, entonces con mayor razón y es complementario del que nosotros tenemos aquí en el Centro de Estudios. Bueno, Arturo Ochoa Cortés, que vienes de la Universidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y hay lugares aquí todavía adelante por si quieren pasar, para que estén más cómodos, porque allá, para ver las imágenes sobre todo, exactamente, por ahí hay varios lugares por ahí. Bueno, pues no me queda más que darte la palabra, Arturo, tienes 50 minutos para tu exposición, nos puedes mostrar lo que tú quieras de imágenes y, desde luego, hacer un diálogo con el público para escucharlos también, que seguramente tendrán mucho que decir. Pues bienvenido, Arturo. Gracias. Sí, pues bien, muy buenos días a todos. Y como bien dice aquí el doctor, mi tema es sobre Roque González Garza y el exilio. Efectivamente, el personaje es poco conocido, de hecho, cuando yo empecé a pensar en él como tema de estudio, algunas personas llegaron a preguntarme, bueno, ¿y quién es él? Entonces, bueno, yo a Roque… ¿O por qué te interesaste en él? Bueno, sí, llegué al tema, bueno, en mi último año de estudios en la universidad, muy amablemente uno de mis compañeros me invitó a ayudarlo en la elaboración de su tesis profesional, que era sobre el hermano Federico González Garza y, bueno, en la búsqueda y en la transcripción de documentos con él, conocí a Roque, conocí a Roque y, bueno, entonces, viendo un poco la vida paralela que llevaba con su hermano, aquí, bueno, aquí tengo una foto donde está el de la barba, es Roque González Garza y Federico. Y, bueno, llevaban una vida paralela, no sólo como hermanos, sino también dentro de este proceso revolucionario. Entonces, bueno, fue así como lo conocí a través de este texto. Una vez que decidí o empezó a interesarme como personaje, empezamos a buscar su biografía en diccionarios históricos, enciclopédicos, y, bueno, para sorpresa nuestra fue que efectivamente era poco conocido, ya que sus biografías eran breves notas biográficas y en algunos casos era nula la información acerca del personaje. Entonces, bueno, empezamos a ubicarlo dentro de textos que hablan sobre la Revolución Mexicana y ya para ir más adelante, bueno, asistimos al archivo personal de Roque González Garza, que como decía, se encuentra en la Universidad Panamericana, y también consultamos el archivo de Federico, su hermano, que se encuentra en esta institución, porque, bueno, a lo largo de su trayectoria y su lucha revolucionaria, ellos intercambian muchas cartas. Nada más comentar algo que Doña Gloria González Garza de Reyes Heroles donó el archivo precisamente de su familia aquí. Sí, ella es mamá de Federico y Jesús Reyes Heroles, que son ampliamente conocidos en México, y ella muy generosamente hizo esa donación con la idea de que se clasificara y se trabajara. Entonces, yo creo que ella estará muy contenta seguramente de saber que el otro archivo está en la Panamericana. Bueno, perdón. Sí, gracias. Bien, bueno, fue así como llegamos al tema de Roque. Ahora, bueno, nuestro tema se llama el exilio. Bien, antes de entrar un poco en materia, debemos de dar, o voy a dar la definición a la que me atengo, que es muy sencilla, de qué es un exiliado. Donde digo que es un exiliado, es un refugiado político y su relación estrecha con el poder, porque lo tuvo o porque lo pretendía tener, lo hace salir del país y, bueno, una vez que sale del país, este exiliado puede seguir siendo perseguido por el propio gobierno, o sea, por los gobiernos que toman el poder. El exilio se ve forzado a salir en circunstancias más o menos críticas. Emigra por motivaciones negativas, porque quiere huir de la muerte, de la cárcel, de la tortura o de la desaparición. Por eso mismo, sólo podrá regresar al país si existe una amnistía o si se da un vuelco político y la gente que se encuentra en el poder cae, es la única manera en que ellos pueden regresar. Ahora, estudiar a los exiliados de la Revolución Mexicana es interesante porque, bueno, dentro del exilio hubo gente de toda talla, hubo muchos profesionistas, intelectuales, filósofos, escritores, historiadores y así como hacendados, militares y gente más, sin menos nombre. Y estudiar el exilio o estudiar un exiliado es como ver la revolución desde el otro lado, desde el lado de los vencidos. Por eso creo que es importante y que estudiar a estos personajes nos ayuda a ir complementando ese mosaico de visiones acerca de la revolución. Es una piececita más que nos va a ayudar a entender todo un panorama general. Bien, ahora, ¿quién es Roque González Garza? Bueno, para empezar, bueno, Roque González Garza nace en 1886 y muere en 1963. Él nace en Saltillo el 23 de marzo. Es hijo de Agustín González y de Priscila Garza y tiene siete hermanos. En 1894 una epidemia azotó la ciudad de Saltillo, que mató a los padres de Roque. Esto obligó a la familia y a todos los hermanos González Garza a separarse y a desintegrarse como núcleo familiar y a dividirse dentro de los otros familiares para poder continuar con su vida. Roque fue enviado a Cadereyta, a Nuevo León, con uno de sus tíos, en donde él dice que aprendió a leer gracias a uno de sus primos, que asistía allí y que frecuentemente le enseñó esta habilidad. Una vez que Roque aprende a leer, lo primero que hace es a leer y a escribir, es una carta que le envía a su hermano Federico, quien se encontraba en la Ciudad de México, pidiéndole que lo rescatara de ese lugar, ya que él comenta que lo trataban como un criado. Una vez que se viene a la Ciudad de México, llega cuatro años antes de que termine el siglo y se mete a estudiar, a concluir sus estudios primarios, la secundaria y el comercio. Debido a las carencias económicas, se ve obligado a trabajar. Uno de sus primeros trabajos fue en el ferrocarril interoceánico, en el año de 1898. Al año siguiente, en 1899, Porfirio Díaz creó la primera ley, la primera ley de los ferrocarriles, y que con esta desaparece el ferrocarril interoceánico, y bueno, en concreto, desaparecen por ende todos sus trabajadores. Continúa en la búsqueda de trabajo, se va al estado de Durango, donde trabaja en una casa de telas que se llama la Casa Julio Hildebrandt y Compañía. Es una de las casas comerciales más poderosas en el estado, y cuando él es empleado en esta casa, ocurre que él participa en una de las primeras huelgas que se dio en el siglo XX. En el año de 1901, él es parte de un movimiento que se organiza dentro de la fábrica y que, según palabras de él, lograron la disminución de horas de trabajo, que eran 12 horas en las que ellos laboraban, y el aumento salarial. Obviamente, gana su movimiento y cuando regresan a trabajar, las represalias vienen y todo el mundo va para afuera nuevamente. Bien, vienen las represalias. Ok, entonces, en su búsqueda por trabajo, él llega a la ciudad de Monterrey en 1902 y entra a trabajar en la cervecería Cuauhtémoc. En la cervecería Cuauhtémoc, gracias a sus habilidades como ser humano, entró como ayudante general y logró llegar a la administración. En 1903, empieza la agitación política dentro del Estado, se empieza a hablar de la reelección de Bernardo Reyes y en la empresa les hacen firmar o les pasan una hoja, a firmar una hoja donde les piden, donde dice que se adhieren a la reelección del general Bernardo Reyes, es cosa que le indigna a Roque, protesta ante ello y bueno, pues tuvo que salir de la empresa. Continúa en la búsqueda de trabajos, de ahí pasa a trabajar, se va a trabajar como vendedor de estampitas, se me fue el nombre, como vendedor de estampitas religiosas, sí, algo así, sí, como vendedor de estampas, pero anda recorriendo los pueblos y bueno, eso estamos hablando de 1909 y él, su trabajo lo orilla a recorrer varios pueblos. También entra a otro trabajo que es una casa de ropa que se llama La Bella Jardinera y bueno, también anda recorriendo varios pueblos y en 1909 conoce, gracias a su hermano Federico, a Madero, quien andaba haciendo ya su campaña política. En un principio Roque se une a la campaña, primero haciendo proselitismo y después ya se vuelve más allegado a Madero. Empieza a trabajar muy cerca de él, junto con su hermano Federico, al grado que lo acompaña a lo largo de su campaña y en la preparación misma de lo que es la Revolución Mexicana. Cuando el propio Madero se va a los Estados Unidos, González Garza lo acompaña, lo acompaña durante todo un mes, anda con él siendo como su secretario particular. Él es testigo de la planeación de la revolución, una vez que se llevaron a cabo las elecciones y que detuvieron a Madero y este se escapa de la prisión, bueno, que se fue a Estados Unidos y regresa. Él lo va a acompañar y bueno, lo acompaña en toda su gira y en las batallas que se dan a partir del 20 de noviembre del que inicia la Revolución Mexicana hasta 1900, o sea, al triunfo de la Revolución ese mismo año. Bueno, Roque tiene un ascenso militar muy rápido dentro de las filas maderistas, y en cuatro meses logra llegar a ser general y llega a ser general y bueno, una vez que él tiene cierto prestigio militar, también deciden lanzar su candidatura por el Estado de Coahuila como diputado federal para la vigésimo sexta legislatura, la primera legislatura que va a trabajar una vez que triunfa la Revolución. Roque González Garzas sale electo diputado y toma su curul el 2 de septiembre de 1912. Cuando él está fungiendo como diputado federal, él se encuentra en una comisión en el Estado de Chihuahua cuando se dan los acontecimientos, se entera del cuartelazo aquí en la Ciudad de México y que da el inicio a lo que conocemos como la decena trágica. Inmediatamente se dirige hacia México y viene y se pone a las órdenes de Villa con 200 hombres que recluta en el trayecto hacia la ciudad. Bueno, Madero le dice que se quede a su lado y que entregue sus hombres al jefe de la plaza. Bueno, acompaña a Madero en distintas comisiones y es apresado de la huerta junto con el vicepresidente Pino Suárez. Roque, según cuenta, escapa a las cinco horas de que fue detenido. Escapa de ahí y, bueno, en una sesión, una vez que matan a Madero, se pronuncia siempre fiel a él en una sesión solemne en la Cámara de Diputados, se pronuncia porque se den nueve días de luto, de luto en la Cámara en honor al presidente y al vicepresidente. Una vez que muere Madero, él sufre lo que podríamos pensar o llamar como un primer exilio. Él se va hacia el norte y con las miras a pasarse a los Estados Unidos, se pasa a Estados Unidos y una vez que se entera de la proclamación del Plan de Guadalupe en 1913, finales de marzo, regresa inmediatamente para ponerse a las órdenes de Carranza. Desafortunadamente, su relación con Carranza desde el primer momento no fue buena y, bueno, y esto vale un poco resaltarlo porque a partir de esta relación que se da con Carranza, él toda su vida o todos sus actos políticos y militares que se llevan a lo largo de su vida tienen que ver con Carranza como el primer jefe de la revolución y es quien prácticamente casi casi determina lo que va haciendo Roque con su vida. Una vez que él se presentó ante Carranza y se puso a sus órdenes, éste le entregó el Plan de Guadalupe y Roque en un afán de ayudar o de cooperar con los constitucionalistas, le dice que él no está de acuerdo y que había que hacerle algunas adiciones o cambios al plan. le dice que el primer punto en el que se dice que se desconoce a Adolfo de la Huerta Adolfo de la Huerta no, perdón perdón en el que se desconoce a Victoriano Huerta Roque dice que le parece que le falta algo al artículo y que es muy impolítico y una vez que pasan al segundo artículo en el que Carranza o el Plan de Guadalupe dice que van a desconocer a los poderes de la Federación es decir a los diputados en este caso que es lo que le interesa a Roque bueno él se defiende y dice que no está de acuerdo que se desaparezcan esos poderes que han sido respetados durante todo el tiempo de una sola plumada y que también está y que también está en desacuerdo porque él y todos los diputados no han hecho más que trabajar a favor de la a favor de la propia revolución bueno estas son esas diferencias que se da con Carranza y bueno ahí acaba la discusión Carranza lo manda a los Estados Unidos en comisión y bueno sigue trabajando para él cuando se da una desaveniencia ya un rompimiento más fuerte con Carranza ya que él es encargado de un grupo de militares y uno de sus militares en franca desobediencia a Roque se dedican al saqueo y al robo Roque le dice a su hermano de Carranza a Jesús Carranza que bueno que estos militares deben ser llevados al tribunal y Jesús Carranza simplemente no lo toma en cuenta dice que no es posible que ellos que estos personajes tienen muchas influencias y esto no puede ser Roque se siente pues poco apoyado incluso hasta humillado y decide presentarle su renuncia a la que Jesús Carranza le dice que bueno que él no puede dar respuesta y que se la va a dejar al primer jefe que nadie sabía donde andaba en su campaña entonces bueno pues Roque decide separarse y bueno pues se siente humillado se siente poco apoyado y dice bueno deja y abandona a Carranza se va se vuelve a su exilio o se vuelve a los Estados Unidos donde está algunos algunos meses en inactividad para volver en 1914 a principios a unirse a las fuerzas de Pancho Villa se une a las fuerzas de Pancho Villa ya que bueno con Pancho Villa él llevaba una estrecha relación desde las campañas de 1910 y prueba de ello aquí tenemos esta foto donde están los hermanos González Garza atrás se ve en la barba Roque y al otro lado está Federico en la boda de Pancho Villa con Luz Corral en 1911 bueno al lado del jefe de la división del norte de Pancho Villa participó en las campañas contra Huerta en las principales campañas militares que llevó Pancho Villa en la toma de la plaza de Gómez Palacio y la plaza de Torreón en las batallas de San Pedro en las batallas de Paredón e incluso en la batalla de Zacatecas bueno una vez que terminan las batallas y que se empiezan a dar los arreglos para llevar a cabo unas lo que después van a hacer la convención en la ciudad de México Roque viene como delegado de Pancho Villa como su representante lo mandan como delegado junto a Felipe Ángeles José Isabel Robles y Eugenio Aguirre Benavides entre otros Raúl Madero vienen en un tren en el mismo tren que vienen viajando con Álvaro Obregón cuando vienen hacia la ciudad de México se entera Roque Roque y ellos se enteran bueno más bien Villa se entera de las disposiciones que dictó Carranza en contra del ejército de la división del norte se da un rompimiento manda detener el tren y pide que sea fusilado Álvaro Obregón en esta ocasión y más y otro más adelante esos delegados que venían acompañando al propio Álvaro Obregón le salvan la vida bueno ellos interceden interceden por él en ante Villa ante Villa una vez que se dan este rompimiento y que más adelante se da la convención la convención en Aguascalientes Roque no tiene mucha participación cuando la convención se encuentra en Aguascalientes pero una vez que Zapata y Villa firman los acuerdos del pacto de Xochimilco en donde dicen que van a cooperar para la lucha y van a trabajar juntos la convención se traslada a la Ciudad de México en donde Roque es el representante personal de Villa y a principios de 1915 el 9 de enero se instala una nueva mesa directiva en donde Roque queda como presidente de la soberana convención revolucionaria a los pocos días el 15 el 15 de enero para amanecer el 16 es cuando se da cuando Eulalio Gutiérrez decide decide abandonar abandonar la Ciudad de México con sus fuerzas y llevándose el tesoro y bueno y dejando la ciudad en un caos Roque decide asumir la asumir la presidencia y bueno asumir el control de la ciudad en concreto del Distrito Federal dicta la ley marcial y empieza a tomar medidas conducentes a la pacificación de la ciudad para que no hubiera amotinados ni saqueos ni nada una vez que se está dando que bueno Roque le avisa a Villa de todos estos de lo que está sucediendo en la Ciudad de México y la convención en ese mismo día por la tarde hacen una una junta en donde uno de los en donde los zapatistas proponen bueno una ley en donde desconocen a Eulalio Gutiérrez como presidente y ellos deciden tomar el poder ejecutivo en la convención decidir asumir el poder ejecutivo y practicarlo a través de su presidente que es Roque González Garza en este sentido bueno pues Roque se convierte pues como el presidente de el presidente de México en este caso por parte de la soberana convención ya que una vez que que toma que toma las riendas del país empieza a tener una serie de enfrentamientos y se empieza a enemistarse con los zapatistas bueno en sus primeros informes Roque les empieza a recriminar los resultados militares a decirles que no son capaces de detener a las fuerzas villistas que vienen fuerzas carrancistas perdón que vienen avanzando y por su parte los 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 propios zapatistas empiezan a exigirle que quieren este sus saberes completos dicen que dicen que no les está dando el dinero suficiente para para mantener a sus ejércitos bueno dentro de estas de esta pugna que se da con los con los zapatistas llega llega al grado en que bueno sufre un intento de un intento de asesinato por parte de unos generales zapatistas quienes se meten al hotel donde se hospedaba arman ahí una una trifulca y bueno sale muerto el jefe de las escoltas de Roque González Garza bueno y en esta en esta lucha que se da con los zapatistas a lo largo de todo de todo el tiempo que él se que él se mantiene como presidente de la convención que son cuatro meses veintitantos días tiene una enemistad muy fuerte con los zapatistas con los principales generales zapatistas ¿no? Otilio Montaño Palafox y bueno estos en el mes de mayo empiezan a promover a promover la salida de Roque González de Roque González Garza como presidente de la convención ya que este dicen que que es que es un personaje que llegó a subirse al poder y que no se quiere bajar ¿no? porque ellos empiezan a a tirarle a querer tirarlo y a derrocarlo de ese lugar bueno también existen voces voces a favor no solo son los zapatistas hay voces a favor del propio Roque una de ellas es por ejemplo Heriberto Frías quien escribe en el periódico La Convención que es el órgano oficial de de la propia convención y dice dice textualmente lo que escribe en un periódico dice Roque hablando de Roque dice ha aceptado el deber y la responsabilidad de mandar en la hora en que nadie obedece de gobernar en el instante en que todo es anarquía y de administrar caudales en el momento en que se agotan ha tenido el valor de decir sencillamente toda la verdad a toda la convención en lugar del grato arrullo de patria pueblo tierra justicia que es el eterno arrullo al pueblo niño ha dicho no hay dinero no hay ingresos no hay facultades para conseguirlo hay hambre y no hay pan y a falta de la cabeza y de las manos del ejecutivo hay una asamblea con 100 cabezas y 200 manos menos pomposa la elocuencia del encargado del ejecutivo ha sido más intensa al arrojar viva y desnuda la trágica verdad del momento y bueno yo creo efectivamente que está retratando retratando la situación en la que se encuentra en que se encuentra Roque en las sesiones del mes de mayo se pide la destitución de Roque y bueno sesiones hay grupos a favor hay grupos en contra sobre todo el grupo norteño que quiere que Roque permanezca en el poder hasta el 31 de diciembre como se había acordado en el mes de enero y bueno los zapatistas que quieren que salga inmediatamente y se elija un nuevo presidente finalmente el 2 de junio un delegado zapatista que apellidado Borrego propuso que se estudiara la manera de reformar los acuerdos que se habían firmado en enero para que el propio Roque asumiera el poder y para poder destituirlo de manera legal no sólo a través de la asamblea y con politiquería bueno que a él se le obligó o que a él se le subió de manera legal y debe de buscarse los medios legales para para quitarlo del poder deciden este cambiar los artículos que que permitían hacer estos movimientos y bueno Roque sale deja la deja la presidencia entrega la presidencia a Lagos Cházaro el 10 de junio de 1915 15 entrega la presidencia a Lagos Cházaro a Francisco Lagos Cházaro bien una vez que que Roque cae cae de derrotado en este caso por el por sus enemigos los zapatistas emprende regresa al seno de la convención con su grado de general y bueno se reintegra a la campaña que se está llevando en contra de los carrancistas en esta campaña está en campaña pero a la vez va huyendo hacia el norte que es donde se encuentra la facción de los villistas a donde llega el 20 de agosto a Chihuahua el 20 de agosto del propio 1915 y bueno llega sin saber qué hacer desconcertado pensando en bueno cuál va a ser su futuro su futuro político en este caso al parecer él trae ya cierta idea o algo de la idea de abandonar un poco México y abandonar quizás el movimiento villista que por otro lado ya viene en picada digo ya habían Villa estaba siendo derrotado por Álvaro Obregón ya habían pasado las principales batallas con las que con las que Villa pierde toda su fuerza entonces en esta tónica bueno y pensando Roque empieza a pensar la manera de cómo va a abandonar o cómo se va a retirar del país para esto antes de que Roque dejara la presidencia el gobierno de los Estados Unidos el presidente Wilson había enviado una nota a todos los jefes revolucionarios en donde les decía entre muchas otras cosas pública y muy solemnemente exhorto a todos los dirigentes de las facciones de México a actuar en forma conjunta y rápida para el auxilio y la redención de su postrado país siento que es mi deber decirles que si no pueden zanjar sus diferencias y unirse con este gran propósito en muy corto tiempo este gobierno se verá constreñido a decidir los medios que deban emplear los Estados Unidos para ayudar a México a salvarse a sí mismos y salvar a su pueblo bueno es decir es una amenaza de intervención ¿verdad? bueno continuando un poco con este proyecto en Estados Unidos se organizan lo que se llamó la conferencia panamericana en donde Estados Unidos con otros cinco países latinoamericanos entre ellos Argentina Brasil Chile Uruguay se reúnen para buscar la solución pacífica para convocar a los principales líderes revolucionarios a estas juntas y buscar lejos del campo de batalla una solución que permita llevar a buen fin y por la por la vía no de las armas el movimiento revolucionario a designar algún algún presidente y el cual iba a tener la obligación de convocar a las elecciones bueno en esta tónica Roque una vez que llegó a Chihuahua viene con esa incertidumbre de no saber qué va a ser de él en la vida política él ya trae en la mente retirarse y le propone a Villa que él sea uno de los delegados que asistan a la conferencia panamericana argumentando que él tiene o tuvo buenas relaciones con algunos de los diplomáticos cuando él estuvo como representante de la convención en el poder ejecutivo Roque Villa al parecer más bien está pensando en el sentido contrario y dice pues le da la respuesta él dice que no que él lo necesita con él para que para que reorganice sus fuerzas y continúen pues en en esto de seguir dando la batalla militar bueno finalmente tienen una reunión a mediados de por ahí de septiembre en donde además de Roque y Villas vienen los otros que participaron como delegados en esta en esta convención Felipe Ángeles Bonilla y deciden ahí bueno ahí se decide que Roque que Roque va a ser uno que sí bueno primero le encargan que él sea el que lleve a cabo los preparativos para la para la conferencia panamericana y una vez terminados esos preparativos él va a ser uno de los de los delegados se va a tener que ir a Washington para ser uno de los delegados en estas en estas conferencias bien se va bueno lleva a cabo los preparativos invita a las distintas facciones hace todo el trámite burocrático que se debe hacer en este caso y invita al propio Zapata personal de manera bueno a través de una carta pero personal diciéndole que que se una a eso y que si ellos logran llegar a un acuerdo aquí antes de llegar a las conferencias que su facción que ellos los convencionistas todavía en este caso van a dar con esto van a llegar con una propuesta y le van a dar la estocada mortal al carrancismo desafortunadamente ellos llegan a a Washington el 21 de septiembre una vez que ya se habían llevado a cabo la segunda la segunda reunión de los conferencistas y que fue el 18 de ese mes entonces ellos llegan ya sin la oportunidad de de participar en esto porque además en esta en esta reunión se había llegado al acuerdo de que el secretario de Estado de Estados Unidos Robert Lansing anunciara o hiciera público que los conferencistas ya habían tomado la decisión de nombrar a una de las facciones de darle el reconocimiento oficial a una de las facciones sin mencionar cuál de ellas fue obviamente como los periódicos estaban muy muy bien enterados de esto pues todos publicaban que iba a ser Carranza según Roque dice que porque eran periódicos comprados por el propio Carranza pero lo cierto es que decide bueno empieza a pensar de manera inmediata qué acciones debe tomar entonces él da una conferencia de prensa en donde hace unas reclamaciones muy muy airadas a los conferencistas es para decirles que a final de cuentas ellos están ahí por su voluntad no porque no porque lo estén derrotando militarmente que si bueno que están pensando en ese sentido que quién puede controlar de verdad militarmente el país que a final de cuentas Roque y Villa perdón Villa y Carranza están en las en las mismas condiciones y tienen las mismas fuerzas militares que en estos momentos ni Villa domina Carranza ni Carranza domina Villa y que si ellos quisieran o estuvieran pensando en hacerle incluso daño al propio Carranza en ese momento ellos dicen bueno pues reconozcanlo al fin y al cabo hay cien mil hombres en toda la república que se levantarán de manera inmediata bueno al parecer no no tiene no le hacen mucho caso los conferencistas quienes ya habían decidido reunirse el 9 de octubre del mismo año del mismo 15 sin sin invitar precisamente o sea sin dar la oportunidad que ellos que ya habían ido como delegados participaran dentro de estas no este las conferencias no se llevan a cabo bueno con ellos y las reuniones ya habían sido tomadas por parte de los propios Estados Unidos el 9 de octubre que es cuando se da la próxima reunión el secretario de Estado Lansing dice o anuncia que el gobierno de los Estados Unidos y los países conferencistas reconocen como gobierno de facto al gobierno de Venustiano Carranza reconociendo como presidente al propio Venustiano Carranza como su principal dirigente de este gobierno bueno Roque y los delegados se quedan pues les dan un palmo de narices y se dedican ellos bueno ellos elaboraron un documento que enviaron un documento muy extenso en el que le reclaman a los conferencistas y le hacen un recuento prácticamente de todo el proceso revolucionario desde la convención donde ellos dicen desde que enviaron la nota desde la nota que leímos hasta todas las acciones que ellos han ido tomando haciendo ver que ellos han intentado por todos los medios ponerse de acuerdo con la facción carrancista para detener la revolución y bueno llegar a unos acuerdos finalmente nunca fueron escuchados y bueno se da el reconocimiento de Carranza entonces Roque y los delegados empiezan a hacerse y a cuestionarse y a cuestionar su papel este dentro de dentro de del movimiento revolucionario empiezan a preguntarse no sé qué va a pasar si regresan sin ningún acuerdo cómo serán recibidos por los convencionistas que al parecer están aniquilados y por el propio Villa que aún tiene algo de fuerza a título personal cómo los recibirá el gobierno de Carranza si es que los va a recibir ya que ellos fueron a ponerlo en mal a los Estados Unidos con toda esa serie de preguntas los generales villistas no sólo Roque y no sólo los que asisten a las conferencias empiezan a abandonar a Villa precisamente porque Villa está perdiendo fuerza porque Villa empieza a tomar represalias con la gente para que lo apoye se puede decir a fuerza entonces se da una desbandada de generales ya que corren peligro sus vidas algunos salen de manera abrupta algunos salen de manera más pacífica como es el caso de Roque quien comenta con su hermano Federico que está dispuesto y está decidido a abandonar México que bueno tiene efectivamente ciertas preocupaciones que son estas las que la gente que apoya a Roque sus hermanos sus soldados están allá con Villa y bueno no sabe se encuentra en el dilema de qué hacer si ir a sacarlos o de plano quedarse en Estados Unidos las presiones son tan grandes que cae Roque cae enfermo y bueno primero dice que son unos pequeños dolores y después que es una enfermedad que se la recia bueno no sabemos a cien se acierta y bien a bien qué tan grave de verdad puede ser esta enfermedad pero que sí le ayuda a Roque a separarse de Villa y de su facción ya que decide quedarse en Estados Unidos y le manda una carta a Villa donde le dice que que bueno él no él no puede regresar porque se lo impide físicamente está impedido para esto tiene alguna comunicación con los otros generales que también deciden quedarse cada uno manifiesta sus planes unos se van a quedar en Estados Unidos se empiezan a buscar otros se van a regresar a seguir luchando pero luchando incluso en contra del propio Villa entonces bueno por su parte Roque decide quedarse en los Estados Unidos y bueno una vez que queda aquí bueno pues puede ser declarado oficialmente digo aun cuando él ya se había separado en este momento podemos se puede quedar como declarado oficialmente un exiliado le manda le manda una una carta a Villa de despedida donde le explica una carta muy larga donde le explica los motivos para llevar que tuvo para llevar a cabo cada una de las acciones que fue tomando a lo largo de este proceso a lo largo de las conferencias la información con la que ellos contaban para tomar ciertas decisiones y bueno se despide diciendo que bueno que él que él se puede ir y que pues su destino de Villa porque pues él es el héroe el grande pues su destino de él es quedarse ahí y seguir luchando hasta vencer o morir entonces bueno bueno una vez que que está ahora ya está en el exilio Roque estaba en San Antonio se traslada a la ciudad de Nueva York y en Nueva York y de Nueva York permanece un corto tiempo y se va hacia La Habana Cuba La Habana se va en 1906 a mediados de año bueno se va porque bueno como exiliado en Estados Unidos había cierta versión hacia el grupo villista a los villistas eran muy mal vistos ya en ese momento no podían conseguir trabajo para conseguir el sustento diario era algo muy difícil entonces decide probar suerte en La Habana que era el segundo lugar a donde acudían todos los exiliados mexicanos se va con la finalidad de una mejora económica va pretende tener pretende levantar algunos negocios que bueno desde la plantación de la caña de azúcar la explotación de una de una mina de asfalto bueno negocios que a los que le apuesta y bueno no le resultan no le resultan entonces pasa alrededor de medio año en Cuba la pasa la pasa muy mal en 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 su estancia en Cuba tiene algunas comunicación con su hermano que quien está un poco más enterado de la política de México y dice bueno y él y su hermano piensa que ya va que va a haber posibilidades de regresar cosa que que no sucede bueno creo que una vez decide regresarse a a Nueva York igual las condiciones económicas siguen siguen siendo apremiantes él sigue sin conseguir trabajo trabaja de vendedor de seguros y bueno de ahí se va a San Antonio que es donde se queda a vivir el resto del exilio donde se vive alrededor de dos años y medio y donde bueno lleva a cabo y se vuelve a reintegrar un poco a los trabajos políticos de los exiliados forma parte de la alianza liberal mexicana y y bueno pues una vez que estos continúan con sus trabajos políticos hasta que llega bueno a 1919 donde empiezan pues a darse el proceso de de perdón o de regreso de los exiliados y una vez que bueno pues Carranza Carranza es asesinado bueno pues él junto con muchos otros generales regresan de inmediato a la ciudad de México y bueno una vez reintegrado un poco a esto a la ciudad a México intenta más bien reintegrarse a la vida política y en 1924 le apuesta al movimiento de la huertista el cual este el cual este es derrotado y una vez que está siendo derrotado este nuevamente y curiosamente Roque cae enfermo y se separa del mismo ya bueno continúa su vida como civil cuando cuando entra el gobierno de Lázaro Cárdenas le pide le pide que sea reconocido este se entable en un pleito legal con para ser reconocido militarmente y cosa que afortunadamente que bueno que le va bien y él gana y después este compra un un rancho con créditos que le da el propio gobierno para irse a vivir a Valle de Mesquitales que donde pasa el resto de sus días creo que es un poco redondo la vida de Roque y bueno hasta aquí llegaríamos ahorita muchas gracias si hubiera alguna pregunta comentario a ver ahí hay una cuatro meses con 25 días más o menos una pregunta que estoy bueno estaba guardando para la siguiente ponencia pero quiero hacerla de una vez ahora a ver si es posible que se me conteste quiero preguntar si Carranza fue un traidor a la convención gracias bueno pues eso depende de qué lado se quiera ver digo sí sí digo a final de cuentas digo los villistas y la facción a la que pertenece Roque efectivamente lo consideran como un traidor y por algo lo desconocen pero bueno ellos siguen tienen sus propios ideales y son los que siguen yo tendría quizá algunos comentarios porque pasa de un lugar a otro y de repente lo nombran militar y general no tuvo estudios él porque decías que no acudió a ninguna institución o se hizo solo sí él se hizo en la práctica él sus estudios fue la secundaria y una carrera comercial que bueno quién sabe si acabó pero una vez él se empieza a trabajar es como autodidacta porque él sí estudia pero estudia por su cuenta no va a institutos no va a universidad no va a nada entonces se hace en la práctica y esos los grados militares que le dan es sobre todo por sus méritos en campaña por su trabajo pues sí porque de repente brinca a ser general y luego otra cosa aunque él trabajaba ya pero los viajes deben de haber costado mucho también cómo se trasladaba quién se lo pagaba si es que has averiguado algo de eso bueno él era él pertenecía al partido con Madero se lo sufragaba el propio partido maderista en el exilio bueno en el exilio él busca trabajo y bueno trabaja como vendedor de seguros que es de lo que más se sabe y bueno puros trabajos que no tienen gran cosa que ver y bueno sobre todo con algunos ahorros que él tiene porque bueno recordemos que también tenía algunas un par de casas por aquí en la ciudad de México que las rentaba entonces bueno es como se va manteniendo más o menos y otra pregunta tuvo familia si se iba con la familia era solo se casó durante su exilio no recuerdo si estaba en Cuba cuando él él decide casarse de hecho la boda por lo civil la hace uno de sus hermanos bueno con un poder que le ayuda a ser su hermano Federico y bueno se casa con cubana no con mexicana con mexicana de hecho bueno si no hay ninguna pregunta comentario te vimos un poquito nervioso como es normal verdad yo creo que el comentario que te hicieron de centrarte en tu tesis seguramente en el exilio aunque claro fue muy interesante que nos hablaras de su vida porque los que no lo conocemos pues realmente una vida muy pues muy inmersa dentro de lo que fue la revolución y lo que nos de alguna manera a veces nos da confusión de con quien estaba en fin pues eso era la revolución y luego pues también esa pincelada que nos dice sobre la presencia de los Estados Unidos que también es es interesante a través de la historia sospechosa igual también así que bueno pues te recomendamos que pues ya vas a entregar tu tesis ya es un trabajo ya ¿en qué año muere? te pregunto en 1963 o sea ya avanzado de edad ¿qué edad tenía? 60 ah no pues 60 no no tan avanzado no 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 si avanzó como 72 73 bueno no yo hubiera pensado que mayor ¿verdad? este y bueno pues si no hay algo más nos vemos la semana entrante y te agradecemos tu participación muchas gracias un saludo de edad y te agradecemos Gracias por ver el video.